oh hola hay alguien ahí como es que yo termine en esta situación que es lo que haré no puedo moverme mi bolso aún sigue en la escuela y por si fuera poco unos maleantes me confundieron con una chica rayos y eso que les dije que no fueran agresivos oye no te muevas no tengo planes de dejarte huir espera por favor tienes que escucharme no es contigo con quien quiera hablar quédate quieta y no te pasará nada por favor mi objetivo solo es el demonio blanco si secuestra a su novia él mostrará su verdadera identidad es por eso que te pido que me escuches no soy una chica soy un chico mira mi pecho tonta qué es lo que te sucede acaso tienes deseos de morir niña estúpida pero no soy una chica si eres una mujer jamás debes exponerte así pero hay algo más que me llama la atención si eres una mujer porque hablas de una forma tan masculina debes tener mucho más cuidado cuando empieces a hablar solo sea obediente y quédate ahí pero yo no soy un trapito